¿Qué es la independencia de la independencia? Y está escrito, está manuscrito, no está publicado, en diciembre, el 21 de diciembre de 1848. Cuando el historiador tiene ante sí un testimonio, porque la historia no es el documento, es nada más, ese documento es una opinión, un testimonio de alguien, ¿qué hacemos los historiadores ante eso? Bueno, en este caso es un testimonio largo, son 28 páginas muy apretadas de una lista, porque en realidad es una relación de nombres con algunos datos, y cuando tiene uno eso, pues tiene que ponerlo en el contexto de la época para poder entender a qué se refiere, porque si no sabemos, como dicen, el contexto, pues entonces tampoco entendemos el texto. Entonces, yo quisiera hacer esto con ustedes hoy, primero explicar el contexto en que esto se puede entender, para luego entrar más de lleno al contenido de este manuscrito que tiene aquí el Centro de Estudios. Miren, si ustedes se ponen a pensar lo que es pertenecer a una generación que vive en un periodo de fin de siglo e inicio de otro, por ejemplo, de los 1790, en este caso a 1825, en el caso nuestro sería de los 1990, al inicio de este siglo, ¿verdad? O sea, ¿qué es ser parte de esa generación? Son generaciones muy especiales, porque les toca esa transición de un siglo a otro en su propia vida, y van a tener, diríamos, los entornos de dos siglos en esa generación, por eso son muy interesantes. Entonces, de los que vamos a hablar hoy son ese grupo, de una generación que va a nacer a finales del siglo XVIII, la mayoría para morir de mil ochocientos veintitantos hasta los mil ochocientos cincuenta, más o menos, del siglo XIX. Entonces, de ese grupo vamos a hablar, de esta generación y de una transición muy importante, de ser reino de la Nueva España a convertirse en mil ochocientos veintiuno en imperio mexicano y otra transición de ser imperio en mil ochocientos veintitrés a convertirse en Primera República Federal en mil ochocientos veinticuatro. Y lo que pasa hasta el año treinta y cinco, que se acaba la Primera República. Son años formativos de la nación mexicana, y en esos años formativos, que siempre son importantes para una criatura, pues con mayor razón para un pueblo, va a surgir un actor principal en esos años. No es que no estuviera, ya estaba, pero va a ser importante, va a cobrar fuerza en el teatro de la historia y va a ser el militar, los militares, que no habían tenido mucha presencia, pero ahora, en estos años finales del siglo XVIII y principios del XIX, van a llegar a tener un gran papel, y de ellos vamos a hablar. Vamos a recorrer a vuelo de pájaro los años de mil ochocientos seis a mil ochocientos veinte, para ver que los militares van a empezar a aparecer como participantes de todas las conspiraciones, sobre todo de las que buscaban la independencia, y de los principales momentos de todo este proceso. Vamos a acordarnos qué pasó. Entre mil ochocientos seis y mil ochocientos ocho, los miembros de las milicias de toda la Nueva España, de la mayor parte, se habían reunido en Jalapa, en el llamado Cantón de Jalapa, donde los habían mandado estos jóvenes de milicia, les recuerdo que no son militares regulares, son de la milicia, que es un poco diferente al militar de carrera, son personas que pueden ser hacendados, pueden ser rancheros, pueden ser estudiantes, abogados, lo que sea, pero que también tenían una participación en las milicias. Y estos jóvenes, la mayoría criollos americanos, y al decir criollos, les recuerdo lo que ya les he dicho en otras ocasiones aquí, en la época criollo se entendía como el criado, nacido, nutrido en tierra americana, no era meramente racial, como nos lo han dicho en el siglo XX, no, ellos no lo tomaban así, era el nacido aquí a quien le llamaban así. Bueno, estos jóvenes estaban allí porque esperaban un ataque inglés. Es cierto que hubo varios planes, bastantes, yo he contado como unos por lo menos ocho en esos años de Inglaterra, pensando llegar a Veracruz y atacar, pero no en Veracruz, porque todos sabían que Veracruz era muy peligrosa para cualquier flota o para cualquier gente que llegara, porque había una enfermedad que era el vómito prieto o las fiebres amarillas, se podían llevar a una persona en tres días. Entonces, casi todos los que planeaban una expedición, pensaban entrar hasta Jalapa. Entonces, por eso, el cantón de estas milicias estaba allí, esperándolos. Nunca vino el ataque, pero ahí estaban. ¿Cuándo va a suceder algo muy importante? En 1808, ustedes recordarán que el 15 de septiembre, entre 11 y 12 de la noche, 300 personas, 300 hombres, la mayoría peninsulares, es decir, españoles, europeos, entran al Real Palacio, aprenden al virrey José Iturigaraya, su familia, y por primera vez en tres siglos, un grupo de particulares se atreve a prender un virrey y mandarlo preso a España. Y no solamente eso, sino a imponer a un virrey espurio, que no tenía ninguna legitimidad, que va a ser un militar de 80 años, Pedro de Garibay. Bueno, eso era inédito, nadie lo había hecho nunca. Y eso, como va a decir el periodista y abogado insurgente, Carlos María de Bustamante, entonces, perdón, este hecho que Carlos María de Bustamante va a llamar el botafuego de la revolución, porque creó muchísimo disgusto, malestar en toda la Nueva España, porque, pues acuérdense que fueron, además de ese hecho rarísimo de haber tomado al otro yo del rey, que era muy respetado esa figura, pues mueren en prisión los criollos del ayuntamiento, primo de verdad y el licenciado Francisco de Azcárate, así como él no era del ayuntamiento, pero había trabajado con ellos en un proyecto para, no de independencia todavía, pero sí para una junta de americanos, el fraile mercedario, que era peruano, fray Melchor de Talamantes, y muere en San Juan de Ulua, también preso. Bueno, esto va a molestar muchísimo a los del cantón de Jalapa, que son milicias. Estuvieron a punto de organizar un movimiento para liberar a Iturrigaray a su paso, porque lo iban a mandar por Veracruz, España, y estuvieron listos, sobre todo un capitán, el capitán Joaquín Arias, estaba listo para liberarlo, pero no pudieron. Qué bueno que no lo intentaron, porque ellos no sabían que el que encabezaba ese convoy donde llevaban al virrey tenía órdenes de matar al virrey si había un intento de liberación. Ellos no lo sabían, pero bueno, ese coraje estaba presente. Más aún cuando Pedro de Garibay, el virrey que era ilegítimo, temiendo la concentración de todos estos milicianos americanos, los mandó a su casa, a todos. A finales del ocho, les mandó a todos que se regresaran a sus regiones. Es cuando llega a finales, como por diciembre de 1808, un capitán del regimiento de dragones de la reina, que se llamaba Ignacio de Allende, y va a regresar a su patria. Y desde ese momento, sabemos que ya empezó a reunir a sus amigos, a los que pensaban parecido como él, y empezó a planear una insurrección. Desde muy temprano, no crean que fue de diez, este también capitán, y no solamente él. El año nueve, ustedes acordarán de dos hechos en donde también militares participan. Por un lado, se acercan dos oficiales del ejército de Nuevo Hispano, van a Nuevo Orleans a ver al gobernador William Claiborne, a ofrecerle que ellos están dispuestos a hacer una insurrección para liberar a la Nueva España, y si cree que él y Estados Unidos estarían dispuestos a apoyarlos. No les da ninguna seguridad el gobernador de Luisiana, y no se hace nada, pero fíjense que es el año nueve. En el verano de nueve, lo mismo, ya hay otra conspiración, también con militares. El principal es el teniente del regimiento de infantería en Valladolid, José Mariano Michelena, que en el verano de 1809, con otro grupo de abogados, sacerdotes y militares, o de la milicia, tiene un plan para establecer en Valladolid de Michoacán, un congreso, una junta que gobernara la Nueva España en nombre de Fernando VII, que en ese momento estaba preso de los franceses. Varios miembros de la milicia y miembros del regimiento provincial de infantería de Valladolid estaban en la conspiración, ese es el nueve. Es decir, que si nos vamos año por año, siempre hay militares metidos. En 1810, clarísimo, en la Junta Secreta de San Miguel, en la Junta Secreta de Querétaro y en la red de juntas que había, porque no son las dos únicas, aunque los libros de primaria siempre nos hablan de la Junta de Querétaro, pues es una chiquita en comparación de otras, además es una de tantas, porque es una red. Precisamente Allende se la había pasado desde finales de ocho, nueve, había estado armando y mandando comisionados a hacer juntas secretas y ya era una red, había en Zacatecas con los hermanos Rosales, había en San Luis Potosí, había en Celaya, había por acá, por Veracruz, por la Ciudad de México, lo que pasa es que eran secretas, no iban a estar anunciándose. Bueno, en todos había militares o miembros de la milicia. En la insurrección de 1810, la que se inicia en Dolores, pues lo que vamos a ver es que a donde van pasando, van pasando por San Miguel, el regimiento de la Reina se une, pasan por Celaya, por Salamanca, van a Guadalajara, San Luis Potosí, Valladolid, los regimientos se van uniendo a el grupo de Hidalgo. Bueno, eso es en el año 10. En el 11, ahí hay dos cosas muy importantes. Por un lado, al otro lado del Atlántico, en octubre de 1811, llegan a Londres unos que van refugiándose de Cádiz. Uno es Carlos Albiar, que después fue el primer presidente de la República Argentina. Otro es el padre, perdón, Servando Teresa de Mier. Otro es Wenceslao de Villarrutia y otra es la esposa de Carlos Albiar. Ellos llegan en octubre a Inglaterra, inmediatamente Carlos Albiar, con un grupo de hispanoamericanos, establece en Londres una logia, la logia número 7 de Caballeros Racionales o logia Lautaro. Ojo con este nombre, tienen una formación tipo mazónica, pero no son precisamente mazónicas, aunque la estructura parece mazónica, son logias patrióticas, que quieren, el objetivo es la independencia de toda la América Española. Hay en Cádiz la logia número 3, la logia número 7, la de Londres, donde gente muy famosa va a estar, José de San Martín, Simón Bolívar, Andrés Beño, el propio padre Mier, el marqués del apartado, que era de la Nueva España, José Francisco de Faguaga, su hermano Francisco, este primo Wenceslao y muchos más. Todos hispanoamericanos y todos conspirando para la independencia en esa logia. Bueno, pero esas logias van a mandar a sus comisionados también y se va a fundar en Filadelfia, en Caracas, en Buenos Aires, la va a fundar precisamente José de San Martín, la logia Lautaro en 1812, Bernardo Higgins en Chile, después hay en Tucumán, en Mendoza y aquí en 1812 va a haber una, en Orizaba, que va a fracasar. ¿Quién la establece y fracasa? Pues la va a establecer un joven que precisamente con aquello que les platiqué de la aprehensión de Iturigaray, como él había sido uno de los que se habían quejado y había estado en contra de esa aprehensión, pues lo mandan castigado a España y allá está y allá entra la logia de Cádiz y lo mandan a que establezca aún en la Nueva España y la va a intentar establecer la logia Lautaro, aquí la de Orizaba, pero no tuvieron éxito, porque participan en una conspiración que se llamó la conspiración del fuerte de Perote y los aprenden y los fusilan a él y a cinco más militares. Es decir, vayan viendo cómo en todos lados están apareciendo, ¿verdad? Bueno, ese mismo año de 12, un empleado de la Contaduría de la Real Hacienda de Veracruz que visitaba con frecuencia a un preso, ¿saben a quién? A José Mariano Michelena, aquel conspirador del Valladolid de 1809, no lo habían metido preso en el 9, pero como seguía conspirando, lo metieron preso y lo mandaron a San Juan de Ulúa. Y estando ahí en el año 12, este hombre que era el empleado de la Contaduría, lo va a ver y le dice que los dos querían la independencia y organizan un plan. Este hombre se llamaba Cayetano Pérez y por supuesto lo van a organizar con militares, entre ellos con Pedro Nolasco Valdés, que era uno de los conspiradores. ¿Les saben cuál era el plan? Estaban apoderarse del castillo de San Juan de Ulúa y esperar que hubiera, como dicen ellos, picara bien el norte un viento fuerte para que estuvieran allí los barcos de guerra, tomar el castillo de San Juan de Ulúa y los buques de guerra. Lo malo es que Pérez fue descubierto en Veracruz, fue ejecutado con otros conspiradores y Michelena, a Michelena no se le pudo probar su colaboración, entonces no se le ejecutó, pero se le embarcó para España. Al rato vamos a ver que va a aparecer en España conspirando también Michelena, entonces hay toda esa corriente, todos estos militares siempre apareciendo en las conspiraciones. En el año después, en 1800, diríamos entre 11 y 13 estaba pasando otra cosa muy importante en la Nueva España, la guerra ya había empezado, la guerra civil y guerra fraterna entre vecinos, amigos, compañeros. Bueno, estaba ya en el 11 ya los efectos de la guerra, causando mucho daño en la Nueva España y el más importante general que había organizado la contraofensiva Vireinal era Félix María Calleja y él había hecho un proyecto muy importante que presentó el 8 de junio de 1811, un proyecto que él mismo se da cuenta que era peligroso, era armar a toda la Nueva España, villa por villa, ciudad por ciudad, hacer un grupo que, como de pequeños regimientos, que pudieran en un momento dado apoyarse unos a los otros. Se dio cuenta que un gran ejército era peligroso, no se podía, ya había visto lo que había sucedido con Hidalgo, con 80 mil gentes, que era como un pueblo entero, una ciudad caminando, donde comían, donde se alojaban, era casi imposible, se dio cuenta que eso no iba a funcionar para acabar con la rebelión, entonces decidió hacer un proyecto de armar las ciudades y villas de toda la Nueva España con grupos pequeños de destacamentos militares. Era una buena idea y sí, con eso se iba a acabar y de hecho ganó. Es obvio que el gobierno Vireinal ganó la guerra de independencia, la independencia, los insurgentes no pudieron ganarla, como veremos. Entonces, era una buena idea, pero peligrosísima, porque él mismo se dio cuenta que esa misma organización podía acabar con el gobierno Vireinal. ¿Por qué? Porque estaban armando a todos los novispanos. Bueno, entonces eso está pasando en el 13, en el 14. Y por otro lado, en 1815 se está preparando en Londres una expedición para auxiliar a la insurgencia novispana. Y ha llegado allí, en ese año de 15, un jovencito, muy joven, veintitantos años, un guerrillero que se llamaba Javier Mina, entre paréntesis, nunca se llamó Francisco, eso es un error, aunque lo repitan ochenta veces y los cincos digan Francisco, Javier Mina, nunca se llamó Francisco. Francisco es su tío, que también era guerrillero y por eso los confunden. Pero él nunca, yo he visto todos sus documentos, siempre se puso Javier con X y este joven guerrillero que había sido muy famoso en su lucha contra el ejército napoleónico, había estado preso de 1810 a 1814 en el castillo de Banzán, cerca de París. Era la prisión más importante que Napoleón tenía para sus enemigos y ahí había estado. Y lo liberan los aliados cuando entran a París y regresa muy contento a España. Y ahí se une con su tío y los dos intentan un pronunciamiento en Pamplona. ¿Por qué? Porque el rey ha vuelto, pues muy mal, porque ha vuelto absoluto, como decían. Quiere el absolutismo, ha llegado, ha perseguido a los liberales y ha abolido la Constitución de 1812, que la mayoría de estos militares, pues apoyaban. Bueno, pues qué pasa, que desilusionados ambos se tienen que ir de España, porque el pronunciamiento, que de hecho es el primer pronunciamiento de la historia de España y después nosotros acá le vamos a seguir con muchos más. Pero bueno, ellos se escapan, Mina el joven se va a Londres y el Mina, el grande, el tío, se va a Francia. Bueno, refugiado en Londres se va a encontrar con los hispanoamericanos, pero no sólo con los agentes de la insurgencia hispanoamericana, sino con los refugiados que venían perseguidos por Fernando VII, los españoles liberales, muchos de ellos que habían participado en las Cortes de Cádiz, que habían sido diputados. Pues se juntan estos dos grupos y dicen, pues, si no liberamos la Nueva España, que es donde saca la mayoría de sus recursos, Fernando VII, pues no vamos a lograr nada. ¿Qué les parece organizar una expedición? Porque la idea no era una sola expedición, Mina era el primero que venía, pero o sea, habían planeado tres. Lo que pasa es que Mina lo van a matar y ya no vienen las otras dos, pero créanme que no era una, eran tres. La idea era venir Mina, abrirle la puerta, para que todos estos pobres emigrados que estaban allá en Londres, que no querían hablar inglés, que estaban todos metidos allí en un barrio de Londres, todos casi tristeando porque extrañaban su patria, querían venirse para la Nueva España, pero tenía que ser libre, pues no con oprimida. Entonces, esa era la idea. Bueno, ¿a quiénes van a traer? ¿A quiénes piensan traer? A puros oficiales. Claro, es un momento crucial, porque si ustedes se acuerdan, el 15 de junio de 1815 había tenido lugar una batalla, pues fue un partiaguas para la historia de Europa, Waterloo. ¿Qué pasó en Waterloo? Que el ejército napoleónico es vencido, ahora sí, finalmente, y se van a parar las guerras napoleónicas, que habían tenido lugar desde principios de siglo y seguían. Bueno, ¿qué pasa cuando se acaban las guerras? Que están desempleados los militares, la mayoría anda vagando sin trabajo, ya no tienen, no les dan pensión, algunos están a media paga, no les alcanza, otros no tienen nada de paga y andan buscando trabajo. Todos los ejércitos de Europa están sin trabajo, pues es el momento en que los agentes de la insurgencia de toda Hispanoamérica los empiezan a contratar. Eso hizo Venezuela, eso hizo Río de la Plata, eso hizo Chile, eso hizo Perú, si ustedes ven las historias de toda la América del Sur, hubo muchos contingentes que vinieron de esos grupos, de las guerras napoleónicas que no tenían trabajo, que se vinieron a América. Pero es lo que están planeando y van a tener más de 300 oficiales, no traen soldados, rasos, traen puros veteranos de las guerras, pero que sean oficiales. Porque la idea era organizar aquí, aquí había soldados, aquí había gente que podía ser soldada, pero necesitaban gente que supiera de guerra, porque los nuestros eran puros improvisados, la verdad aquí no había habido guerras como las europeas. Entonces, esa era la idea. Entonces, ahí vienen, pero fracasan. Como ustedes saben, en 1817, el 11 de noviembre, va a morir fusilado, aquí cerquita de, entre León, van por ahí, en el Cerro del Bellaco, en frente del fuerte de los insurgentes de los remedios, van a poner a Mina, lo van a matar, lo van a fusilar, pues para que, sobre todo porque tiene miedo el Virrey, de que los mismos oficiales realistas y soldados realistas lo traten de liberar, porque era muy, muy famoso y lo admiraban muchísimo, pues se había sido uno de los ídolos de la juventud española en 8, en 10, entonces lo conocían y les da… ¿saben qué? ¿a qué grado sería? Que prohíbe el Virrey, que ningún soldado ni oficial realista salga de sus cuarteles en esos días en que lo van a fusilar, pues porque les temen de que puedan tratar de liberarlo. Bueno, otra cosa importante que está pasando ya en ese año 17, desde 15 a 17, otro grupo también de militares y miren quiénes son, lo que es las ruedas de la fortuna y la historia. En 1815, había llegado el 28 de agosto a Nueva York, el ex rey de España y de las Indias, es decir, de toda América Española, José Bonaparte, venía huyendo porque después, acuérdense que después de junio estaban perdidos los bonapartistas, es más, todos los que habían participado en la Gran Armée, los más cercanos al emperador, estaban condenados a muerte en la Francia borbónica que ya se había restablecido. Entonces, estos se van a venir, van a venir muchos muy famosos con el mariscal Emmanuel Grouchy que había sido gobernador de Madrid en 1809, Bernard Closel, Charles Alemán, su hermano, Henri Dominique, Charles Lefraie de Nuit, que era la ayuda de campo en Napoleón y los acompañaban soldados de varias nacionalidades, polacos, italianos, austriacos, todos eran veteranos y todos eran pues de ejércitos derrotados. Eso es lo que hace que también sean un un grupo que tanto ellos quieren hacer algo, están desesperados, no tienen que hacer, no tienen trabajo y entonces los franceses establecen un grupo que se llamó la Confederación Napoleón, que tenía tres objetivos. Esta está en Estados Unidos, la independencia y conquista de la Nueva España, le iban a cambiar el nombre, no nos íbamos a llamar Nueva España, nos íbamos a llamar Nueva Francia, en un pelito. La independencia de Brasil, les recuerdo que en el año 17 hay una insurrección en Brasil, en Bahía, bueno, ellos ya tenían ligas con estos insurrectos y la de Buenos Aires y otro, muy importante, la libertad de Napoleón. Napoleón estaba preso, recuerden que ya lo habían mandado a Santa Elena y si ustedes ven la geografía, ven donde está situada la isla de Santa Elena, está más cerca de Brasil que de África, entonces, con eso estaban contando, entonces, el proyecto era como una mano que iba a bajar desde donde estaban estos que estaban en Estados Unidos, primero iban a liberar a la Nueva España, después, en contacto con los brasileños de Bahía y los insurrectos, iban en 1817, de allí a un barco, mandarlo a que liberara a Napoleón y lo iban a traer, lo íbamos a tener aquí, porque lo iban a traer a la Nueva España, después, la otro dedo de la mano iba para Buenos Aires a ayudar a la liberación, el otro para Chile y con quién iban a ponerse de acuerdo, pues con estos que andaban sin trabajo y que ya estaban organizados, que había varios que habían ido a Buenos Aires, a Chile, como Thomas Cochrane, que era un marino inglés, como Sir Robert Wilson y todos los militares, dos mil y más que habían estado en las tropas de América del Sur, es decir, esa era la idea, no funcionó, se tardó, no pudieron, pero quiero decirles que estuvieron a punto y hay una última expedición planeada que va a fracasar y que se empieza como de 1817 a preparar y fracasa en el 18 y básicamente esa era de un militar liberal español, Mariano Renovales, que se había dirigido a Londres también, no estuvo con Mina, él llega después y planea una expedición a la Nueva España después de la muerte de Mina, se pone de acuerdo con un escocés que era uno que se llamaba Gregor MacGregor y iban a tomar, porque este era marino, San Juan de Ulua y iban a establecerlo a ser un gobierno provisional. Planean la expedición en Inglaterra, lo que los insurgentes no van a saber es que este Renovales los traicionó y el 30 de mayo de 1818 hace un contrato secreto con el embajador de España en Londres para llegando a Nueva Orleans disolver la expedición, entregar las armas al cónsul español y también entregar todo, iba a traicionar a los de la expedición, ya ni zarpan porque no se logró, pero quiero decirles que esto estaba pasando y en todo son militares, militares los que están viniendo. Cuando uno revisa todo esto, ve que en estos años cruciales de 1808 a 21, hay dos sectores que participan más que otros en nuestros movimientos de independencia, uno son estos militares y de la milicia y otros son la iglesia. Al decir iglesia, no quiero decir solamente clérigos, no quiero decir nada más jerarquía porque la iglesia, recuerden, la comunidad somos todos y aquí en la Nueva España no había más iglesia que una, entonces pues bueno, casi la Nueva España. Es natural pues que esta presencia, esta participación cada vez más obvia de militares durante una época en que está quedando un gran vacío de poder, va a perder mucha fuerza y autoridad el gobierno virgenial. Todas las autoridades están perdiendo fuerza durante esta guerra, pero está creciendo la fuerza de alguien, que son los militares que están a cargo, ya sean realistas o insurgentes de su zona y de su área. Ya no están actuando solamente como militares, sino como autoridad civil que decide y también a veces como juez y parte que decide en cuestiones penales y judiciales. Están controlando ya, teniendo toda la autoridad. Bueno, la metamorfosis de soldado a hombre de Estado no es nueva, es un ejemplo muy de la época. Recuerden a Napoleón Bonaparte, que había sido emperador en 1804 y va precisamente a morir el 5 de mayo de 1821 preso, pero esa metamorfosis de ser un simple militar sin alcurnia y sin nada y de pronto convertirse en emperador y tener el poder que lleva a tener Napoleón, era como un ejemplo de la época. Bueno, no nos va a asustar entonces entender que nuestros primeros gobernantes de 1821 a 1855, esos años, la mayoría, casi todos, fueron oficiales, tanto del ejército realista como oficiales o soldados de los insurgentes. No más recuerden entre los realistas, bueno, el emperador Agustín de Iturbide, que fue realista, Pedro Celestino Negrete, Anastasio de Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, Antonio López de Santana o como los insurgentes Guadalupe Victoria, primer presidente, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, que también fueron titulares del poder ejecutivo. Ahora sí, en este contexto, ¿qué tiene este manuscrito? ¿Qué nos dice? Pues, ¿saben qué nos dice? Nos dice cómo estos que fueron parte de la guerra de la independencia se convierten en el año 21, en el momento en que se establece el ejército trigarante, en ese momento, cómo se pasan tanto insurgentes como realistas y se convierten en otro ejército, que por primera vez se convierte en ejército nacional, porque el ejército realista no fue nacional, el ejército insurgente tampoco, estaban divididos, ocupaban diferentes regiones, a veces predominaba uno sobre el otro, pero en el 21, el 24 de febrero, cuando se proclama el plan de Iguala, que no se llamaba de Iguala, se llamaba Plan de Independencia de la América Septentrional, aquí está un ejemplar de los originales, de los cinco originales que hubo, y que le llamamos todos de Iguala, pues porque se proclamó en Iguala. Bueno, pues ese plan, allí, ahora sí, dice algo muy importante, dice que quien va a llevar a cabo y va a organizar el gobierno va a ser el ejército, ahora el ejército ya tiene un papel clarísimo, va a organizar la nación en este proyecto, en este plan. Bueno, pues entonces, de 21, desde el 24 de febrero en adelante, vemos en la lista en mano de todos estos señores que se van pasando a, se unen al ejército trigarante. Nos va presentando, pues una larga lista de militares que, sobre todo, la mayoría, por supuesto, son del ejército realista, porque les vuelvo a repetir, ya para el año 20, estaba prácticamente disuelta, deshecha la insurgencia, desde 15 empezó a destruirse, pues después de la muerte de Morelos, como decía Carlos María Bustamante, el periodista insurgente, muerto el pastor, las ovejas se, pues se, se perdieron, se fueron, entonces, ya estaba muy caído, de haber caído y aunque había algunos focos de insurrección, pero ya no tenían contacto, muy poco contacto entre sí y por supuesto no tenían un control de todo lo que era la Nueva España, entonces, lo que se va a ir viendo aquí, en estos momentos y ahora les voy a poner unos casos, es como estos señores de los que va hablando este manuscrito, se cambian y se hacen ahora de un ejército que ya se va a llamar nacional, que es el primer ejército nacional y de hecho, si ustedes van a la Secretaría de la Defensa y revisan todos los expedientes, lo que se llaman las hojas de servicio, las hojas de servicio de esta primera época, todas estas, son antiguas hojas de servicio del ejército realista, pero convertidas, todos tachados que dicen ya ejército nacional y ahí ya viene la historia de cada una de estas personas, me acuerdo muy bien la historia, la hoja de servicios de un chiquito, que era chiquito cuando empezó como capitán insurgente, tenía nueve años, Juan Epomuceno Almonte, lo hace su papá, que era José María Morelos, lo hace capitán de nueve años y entonces empieza ahí en su hoja de servicios todas las batallas en donde estuvo todas las acciones, en una le lastimaron el brazo, hasta los 13 años que le da pena a Morelos ver que ya le hirieron y entonces se lo manda con un sacerdote que era uno muy allegado a él, José Manuel Herrera, que por cierto va a ser el primer ministro de Relaciones Exteriores de México Independiente, en la época Agustín de Iturbide lo hace su ministro de Relaciones, este sacerdote que era uno de los que habían escrito la constitución de Apatzingán, lo manda Morelos con el niñito que se lo lleva a Nueva Orleans para que estudie allá para que no lo vayan a matar, porque pues veía que la cosa se estaba poniendo muy difícil y este muchachito se va para allá. Bueno, pues su hoja de servicios es muy larga porque estuvo en muchas acciones de la insurgencia y luego por supuesto con el tiempo va a pasar a ser un general del ejército mexicano, pero como este hay muchos, bueno, pues voy a darles algunos casos. Mariano Zenobio, cabecilla insurgente en la provincia de Veracruz, sirvió en las divisiones de los generales Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, junto con Manuel Salvador y Julio González, tenía a sus órdenes 50 hombres por el paso de Naranjo, solicitó junto con ellos el indulto en 1819, los ayudó para que les dieran el indulto otro antiguo insurgente, Marcos Benavides, que ya estaba indultado. Los exinsurgentes se le presentaron al realista Antonio López de Santana, todavía era realista entonces Santana, con unos 160 hombres, Zenobio los acompañó y el propio Victoria, con el que él había estado, le sugirió que se acogiera al indulto. Cuentan esta historia allí mismo, que cuando el capitán realista que lo recibía le preguntó si estaba contento, respondió, yo estoy rendido, pero no contento, conocí que tenía poca fuerza y mucha justicia, poco importa al rey de España que se le rindan las armas y no cautiva también los corazones, como diciendo pues, así que me rindan, no estoy por gusto, ¿verdad? El propio, bueno, estos son casos que están en este documento. Jerónimo Cardona, natural de La Habana, antes no había mucha distinción de dónde venían, los de Cuba, es interesante, en la época de la Guerra de la Independencia, casi los veían como una extensión de la Nueva España, por ahí en 1815 el Congreso Insurgente en Puro Arán da un documento que es muy interesante porque este es un cubano a quien lo hacen general de la Nueva España porque, y dice el papel, el documento en donde lo hacen general, porque, pues, Cuba es como si fuera parte de nosotros, es decir, ellos no veían mucha distinción. Entonces, este Jerónimo Cardona que era de La Habana fue insurgente con el grado de teniente en 1812 y el 4 de junio de 1821 se unió con 100 hombres montados y armados en cada vez que alguien llega y trae hombres montados y armados casi significa que es a sus expensas. El ser montados era muy importante porque el caballo era importantísimo en la guerra, pues, en esa época el caballo era como el principal medio para transportarse y el gobierno milenial había requisado todos los caballos posibles para evitar que los insurgentes los obtuvieran. Era a veces muy difícil conseguirlo. Entonces, vale mucho que este señor llegue con 100 hombres montados y armados, ¿verdad? Y se une al ejército de Tigarante. Participó en la toma de Yautepec, en la de Puebla, en el sitio y toma de la Ciudad de México. Más tarde, ya en años posteriores, alcanzó el grado de coronel y el de general de brigada. Fue comandante en Querétaro en 1852 y en Nuevo León en 1855. Esto no lo dice el documento, pero yo lo averigüé en otra parte. Manuel Zavala participó como insurgente en 11 acciones de guerra. Posiblemente es el Manuel Zavala que luchó bajo Morelos en el sitio de Cuautla. Por disposición de Morelos, fue el que gestionó el canje de prisioneros realistas por el insurgente el padre Mariano Matamoros, mismo que los realistas no aceptaron y fusilaron a Matamoros. Él es uno de los pocos que nunca se acogió al indulto. Para que se den cuenta, ya de entre 1816 y 19 se habían acogido más de 17 mil insurgentes al indulto, es decir, ya no estaban luchando contra el gobierno. Anastasio Torrejón, ese nació en San Antonio Huatuzco, en Veracruz, fue insurgente y en 1812 era teniente de infantería. Estuvo a las órdenes de Juan Nepomuceno Rosáenz en 1814, este es otro insurgente. Cayó preso en el fuerte de Soto de la Marina cuando el mayor José Sardá tuvo que entregar el fuerte. Fue destinado al presidio de Melilla en África, hubo varios, sé que los mandaron a África. Regresó a la Nueva España, se unió al ejército trigarante el 27 de marzo en 1821 con 54 hombres montados y armados, acuérdense que esto es muy importante. Se halló en la toma de Zamora, en la de Valladolid, de San Juan del Dío, de Simapán, San Luis de la Paz, Querétaro y Pueblo y la capital. Manuel María Escobar fue acusado de infidencia junto con Manuel Galván, Cabo Realista y otros soldados, a todos se les hizo se les hizo juicio pero él se supo defender y se unió a los trigarantes. José Vicente Torres, antiguo patriota, en este documento a los insurgentes les ponen así, antiguo patriota, como diciendo, estos son de la primera etapa, patriotas de la primera parte de la insurrección. Antiguo patriota en 1817, sostuvo el sitio de Soto la Marina con las tropas del joven Mina, fue aprendido por los realistas y conducido a Melilla en África, regresó en 1822. Manuel Robledo se unió a la insurgencia el 27 de septiembre de 1810, estuvo en tres acciones de guerra y el 3 de junio de 1821 se adhirió a los trigarantes y estuvo en el sitio de la Ciudad de México. Bueno, hay muchos, 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 no se los voy a decir todos porque nunca terminamos, nomás les voy a poner ejemplo de los otros, de los que fueron, diríamos, estos eran insurgentes, ahora vamos a ver, los que eran realistas y también se pasan, que son la mayoría en este caso y esos no aparecen como antiguos patriotas sino, por ejemplo, Martín Perfecto Cos, originario de Veracruz, el 11 de febrero de 1820, entró como cadete al Regimiento de Dragones de Nueva Galicia, se unió a los trigarantes el 13 de junio de 1821 y fue un general de división muy importante en el siglo XIX mexicano. Antonio Castro, coronel realista en 1821 se reunió con 40 dragones, cuando digo dragones significa caballería porque a los que van a caballo les llaman, a los regimientos de caballería les decían dragones, al ejército trigarante formó el regimiento de dragones de Tulancingo, consiguió que varios pueblos se declararan a favor de la independencia y cuando Nicolás Bravo salió de Tulancingo para sitiar Puebla dejó a Antonio Castro con 400 hombres en esa población. Mariano Guerra Manzanares, originario de la Ciudad de México, oficial del ejército realista, se sumó a los trigarantes en 1821, estuvo en la toma de Celaya y en la ocupación de Guanajuato, con su mala independencia, fue fiscal de la Suprema Corte Marcial. Hay muchos, les voy a poner el caso de este que lo van a conocer, Pedro María Naya que había nacido en 1795 en Huichapan, comenzó su carrera militar en junio de 1811, como cadete del regimiento de Tres Villas, ascendió a capitán en 1819, se unió al ejército de Garante el 20 de junio de 1821, fue ministro de guerra en 1845, presidente de la República dos veces, primero, del 2 de abril al 30 de mayo de 1847 y por segunda vez en el mes de noviembre de 1847 al 8 de enero de 1848, se van a acordar de él porque recuerden que en 1848 cayó prisionero en Churubusco, es aquel que dijo si tuviéramos parque no estaría usted aquí, murió el 21 de marzo de 1854, estaría cumpliendo en estos días si fuera 157 años, tenía 59 años cuando murió. Otro caso, nada más aparte, José Stavoli o Stavoli italiano, perteneció a una distinguida familia de Parma, sirvió en Europa en el ejército francés, en Nueva España se distinguió en el ataque a Veracruz en julio de 1821, concluyó a las acciones de Córdoba y de Jalapa, en Veracruz rechazó el ataque de 300, mató a 40 y apresó a 17, fue herido en la cabeza en Veracruz y participó en los sitios de Puebla y de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice este montón de nombres? Porque son 28 hojas llenas de nombres con información así pequeña en donde están diciendo también, no lo digo aquí porque nunca terminaríamos, quién recibió cruz de primera época, quién recibió cruz de segunda época. Los que reciben de primera época en esta lista son los, casi todos los antiguos patriotas y los que se reunieron, se unieron al ejército tigarante de febrero, diríamos, hasta junio. Los que se van uniendo ya en agosto y septiembre que es casi el final, porque si ustedes se acuerdan, el ejército tigarante en realidad en siete meses consigue la independencia que se logra el 27 de septiembre de 1821, es el día de la consumación, pues esos ya son de la segunda época porque entraron muy tardíos, se les dio cruz de primera época a los que primero se unen. Lo interesante aquí es que tenemos una idea muy falsa de la guerra de la independencia, yo oigo a veces a los niños que les dicen que era entre mexicanos y españoles, por supuesto que no, la guerra fue entre los novohispanos mismos, porque la mayoría del ejército realista era de novohispanos, era de los primos, de los vecinos, de los hijos, de los parientes, de los realistas. Es el caso de José Fortídez de Domínguez, su hijo mayor, fue capitán realista en Querétaro ante la guerra, el hermano de Miguel Hidalgo José María fue comandante realista de Pénjamo y les puedo ir diciendo uno por uno por uno en las familias y casi siempre hay unas del lado realista, otras del lado insurgente. De los 83 mil realistas del periodo de 10 a 20, yo creo que más o menos se calculan 73 mil nacidos en la Nueva España. Entonces, ¿cómo que es contra españoles? No vinieron, ¿cómo iban a venir en 10, por ejemplo, si la península estaba inundada y estaba perdida, casi España estaba totalmente perdida, se va a liberar hasta 1813 más o menos, es decir, no era posible. Entonces, creo que este tipo de documentos nos enseña que para lograr la independencia después de 11 años de cuenta, guerra civil, fraterna, entre hermanos, el único modo fue, como aquella señora que con mucha visión dijo, en 1815 le escribió a Alex Virrey y Turigaray que todavía vivía, murió poco después, le decía, no se quieren convencer que esta guerra tiene que terminar con abrazos y no abalazos. Esto fue lo que este documento enseña, la unión de todos estos que venían de los dos ejércitos que se convierten en uno solo que será el primer ejército nacional, el trigarante y pues muchas gracias.